¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Oramos santos Cierre sus ojos padre En el nombre de jesucristo de nazaret tu amado hijo Oramos para que nos enseñes tu santa palabra Para que este mensaje sea de gran bendición para todos estos hermanos preciosos Para los que están en sus hogares Y para todos nosotros sea un mensaje de gran edificación Te lo pedimos en el nombre de jesucristo de nazaret tu amado Voy a recordarles Te bautice el que tengo que ser bautizado soy yo Y el señor le dijo una frase que es el tema que estoy tratando Le dijo Juan tu no entiendes tienes que bautizarme porque es necesario que cumplamos con toda justicia Y entonces dice que luego de eso el lo bautizó y cuando el señor jesús estaba saliendo del agua Vino el Espíritu santo sobre él y vino también una voz del cielo que decía este jesús es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia Entonces mi pregunta o lo que formulaba hace ocho días es que fue lo que quiso decir el señor jesús Cuando le dijo a Juan bautízame Juan aunque no lo entiendas bautízame porque es necesario que yo cumpla con toda justicia Yo quiero hablar de un cuarto punto que no le enseñe y ese quiero hablárselo hoy El bautismo de Cristo y su simbolismo Ese si no se lo enseñe el bautismo de Cristo y su simbolismo Lea por favor la pantalla este es mi título del tema que voy a tratar hoy Leamos estos pensamientos El bautismo de Jesucristo era un símbolo de su muerte en la cruz Cuando Jesús entró en el agua su inmersión simboliza el juicio que Cristo tuvo que soportar Para alcanzar el perdón de nuestros pecados ¿Entendió lo que leyó? Recuerde que lo que estamos hablando es del bautismo Juan no quería que se bautizara Jesús Jesús le dijo tienes que bautizarme Juan porque yo vine a cumplir con toda que justicia Juan lo bautiza Pregunto a los santos que están aquí Y quiero que piense antes de contestarme Cuando Juan mete a Cristo al agua Lo mete Que simboliza ese sumergimiento del agua Que él estaba muriendo por nuestros pecados Estaba haciendo que? Sepultado Primera de Pedro Capítulo 1 Y versículo 18 Primera de Pedro 1 18 Escuche iglesia Lo que dice la palabra Esto es para nosotros santos Dice el Señor A través de Pedro Sabiendo Que fuisteis rescatados Diga yo fui rescatado Dígalo otra vez Yo fui rescatado Jesús me rescató Pero de que lo rescató De vuestra Vana Manera De vivir ¿Cuál Vana manera De vivir? Pues le voy a A ver si se pronto se acuerda de algo De tomar cerveza De fornicar De fumar De emborracharse De pegarle a la esposa Dios lo rescató De eso Yo no digo un amén Dios lo rescató De robar Usted ya no es un ladrón Usted es un hijo de Dios ¿Alguien me está entendiendo? Dios A través de Cristo Lo rescató De su vana Manera De vivir La cual Recibimos De nuestros padres Yo estoy cambiando Algunas palabras Para que la entiendan La cual recibisteis De vuestro padre No con cosas Corruptibles Como obra y plata O sea Dios no Dios no lo rescató Usted por plata Ni por misas Ni por dinero ¿Cómo lo rescató? Versículo 19 ¿Cómo lo rescató? Con la sangre Preciosa De Cristo ¿Con qué fue que Dios Lo rescató Del dominio del diablo? Uno, dos y tres Con la sangre Preciosa de Cristo Como un cordero Santo O sea sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Porque todo esto Fue planeado ¿Cuándo? Desde antes De la fundación Del mundo Pero que fue manifestado En los postereros Tiempos Por amor A vosotros Iglesia Dígale a su hermano Hermano Usted está libre Completamente Libre De toda maldición Y de toda atadura Pregunto ¿Hay algo que hacer Para ganar el cielo? ¿Tiene que subir A Monserrate? ¿Ahorita en abril El otro año Hay que clavarse En una cruz? ¿Agarrarse a rejos Hasta que chorree sangre? No Porque usted Ya fue rescatado Usted ya fue liberado Usted ya fue redimido Y usted hoy Está justificado Lea este otro Pensamiento Que escribí Cuando Jesús Primero ¿Dónde estaba? Acuérdense Lo que le decía ¿Dónde está? Dentro del agua Pero mire Lo que le voy a explicar Cuando Jesús Salió del agua Su salida Simboliza La victoria Que Cristo Ganó por nosotros Sobre el pecado Y la muerte Pero no se van a alegrar Mucho Es que cuando usted No se alegra Es porque no leyó Porque no entendió Porque se distrae Porque es que Lo que le estoy diciendo Es una máxima Que debe hacer gritar Al tal más muerto Que esté aquí Escuche Cuando Jesús Salió del agua Su salida Simboliza La victoria Que Cristo Ganó por nosotros Sobre el pecado Y la muerte Ahora si entendió Por eso es Mi manera De enseñar Es esa Es que Usted tiene que Entender Porque harto chiste Saco yo Hablar No aprendió Nada Yo quiero que usted Entienda Lo que leyó Cuando Cristo Salió del agua Usted es libre Del pecado Y de la muerte El diablo No tiene Poder Sobre su vida Y la muerte Menos Si usted se llega A morir Fresco No se preocupe Porque esa muerte Es un dormir Cuando murió Lázaro El Señor Le dijo A los discípulos Lázaro No está muerto Sino durmiendo ¿Sabe quién es El que se muere? El que no es creyente Alguien dirá Pero como así Que uno no se muere Si eso no se pudre Le salen los huesitos Todo Si pero cuando Cristo regrese Le va a decir Lázaro Levántate Y tú vas a salir En cuerpo glorificado Romanos 4 25 Escuche Cristo Lea conmigo Cristo Oígame Fue entregado Por nuestras Transgresiones Pare ahí Mastique como le he enseñado Cristo fue entregado Por nuestras Transgresiones O sea Fue metido al agua Muerto Cristo fue entregado Por mi pecado Cristo fue entregado Por mi pecado Cristo fue sepultado Por mi pecado Pero mire lo que sigue Pero fue Resucitado Para nuestra Justificación Amén Amén Ahora Entiéndeme esto Si Cristo Se hubiera quedado En la tumba Estuviéramos justificados Que es lo que te hace Que es lo que te hace hoy Libre Que es lo que te hace hoy Un hijo de Dios Que es lo que te hace hoy Heredero del cielo Que es lo que te hace Que el diablo No tenga poder Sobre ti Ni la muerte Que es lo que hace Que Cristo Que es Cristo Uno Dos Y tres Eso es lo que te hace Libre Que Cristo no está En la tumba El vive El vive El vive Si me contesta Esto Entendió Si me contesta Esto Quienes son Los que van A entrar al cielo Los que hemos Sido Aleluya Alabado sea El nombre de Jesús Ahora Para ser justificado Tu tienes que Primero ser Redimido Tu no puedes ser Justificado Sin haber sido Que Redimido Redimido Es rescatado Tu tienes que Primero ser rescatado Redimido Para luego ser Justificado Cuando tu ya Eres justificado El trono De Dios Ahora es un trono De misericordia Cuando tu no has sido Redimido No has sido Redimido Pues mucho menos Vas a ser Que justificado Y el trono De Dios Sigue siendo De juicio Me estoy haciendo Entender Así que los que Quieren hoy Un trono De misericordia Primero tienen que Ser redimidos Para que Dios Los pueda justificar En la redención En la redención Cristo muere En la cruz En la redención Cristo muere Es sepultado En la redención Sucede en la cruz Alguien me está Entendiendo Pero la justificación Sucede En la resurrección Agarraron Eso es lo que te hace Cristiano Que Cristo Está vivo Lea Romanos 5.9 Sigo con mi estudio ¿De dónde íbamos? Romanos 5.9 Ahora que ya tiene Todo esto en la mente Va a entender Este versículo Pues mucho más Estando ya Justificados Es que yo quiero Hasta que no Yo no vea Que la agarran No sigo Pues mucho más Estando Ya Justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira ¿De cuál ira? De la que está Por venir Sobre el mundo La gran tribulación Vuelvo a repetir Hasta que la agarre Pues mucho más Hermanos Estando ya Justificados ¿Por qué? En su sangre Por Cristo Seremos salvos De la gran tribulación De la ira Versículo 10 Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Estando Reconciliados Seremos salvos Por su vida Alabado sea El nombre De Jesús Que lindo A mi como me fascina Cuando entiendo La Biblia Cuando digo Que cosa tan maravillosa Versículo 11 Versículo 11 Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En Dios Por el Señor Jesucristo Por quien hemos Recibido Ahora La reconciliación Aleluya Como la ve Estamos reconciliados Estamos justificados Estamos santificados Que más quiere Pueblo bendito Del Señor Así que Dígale a su hermano Gócese Mijo Hebreos Un pensamiento Primero Antes de esto El bautismo Era un cuadro De la muerte Sepultura Y resurrección De Cristo Para nuestra redención Hebreos 9.11 Hebreos 9.11 Mire como va Entendiendo usted Todos estos versículos Que antes eran Como difíciles Escúcheme Pero estando Ya presente Cristo Quien cree que Cristo esta presente Aquí Sumo sacerdote De los bienes Vendideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación Y no por la sangre De los machos cabríos Ni de los becerros Sino por su propia Sangre Entró ¿Cuántas veces? Una vez Para siempre ¿A dónde? Al lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna Redención Aleluya A dónde A dónde Entraba A Aarón Con la sangre Una vez al año Al tabernáculo Al lugar santísimo Pero en dónde estaba En el cielo Aquí en la tierra Aquí en la tierra ¿Cuántas veces Entraba al año? Una ¿A dónde? Al tabernáculo ¿En dónde estaba? En la tierra Pregunto ¿Jesucristo Entró con la sangre De una oveja? No ¿Cuál sangre Llevo Su propia sangre ¿A dónde la llevó? ¿Al tabernáculo? ¿O a dónde la llevó? Al cielo Todo lo que Moisés Hizo aquí Todo el tabernáculo Era una figura Del verdadero Tabernáculo Cristo no llevó Su sangre Al tabernáculo Cristo llevó Su sangre A la misma presencia Del creador Del universo Y allá obtuvo Para nosotros Eterna redención La agarró Quinto punto La declaración De Dios La declaración De Dios Esta es como La parte final Del estudio Como digamos La corona De este estudio Lea este pensamiento Por favor Lea este pensamiento Porque si usted Entiende este pensamiento Entenderá todo La obra expiatoria De Cristo En la cruz Ha hecho posible El perdón De nuestros pecados Dios Ha aceptado Óigame Dios Ha aceptado La obra expiatoria De Jesucristo A nuestro favor Él aceptó Él aceptó Y lo ha confirmado Al ungir al Señor Con el Espíritu Santo Mateo 3.16 Mateo 3.16 Mire lo que dice Jesús ¿Cuándo? Yo no oigo Después Pero después ¿Pero después De qué? Después De que fue Bautizado Subió Luego Del agua Y aquí Que los cielos Fueron abiertos Y vio Y vio al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y vendía Sobre Él Iglesia Póngale Que lo que le voy A decir Lo va a hacer Aplaudir Quiera o no Escúcheme Cuando Cristo Salió ¿De dónde? Del agua Dios Confirmó Míreme aquí Dios Confirmó Que aceptaba Su muerte Su sepultura Dios Confirmó Que aceptaba Su muerte Su sepultura Por nosotros Dios Aceptó La ofrenda Y como la aceptó Cristo Resucitó Y para terminar De confirmarlo Envió El Espíritu Pero como Lo envió Cuando el cielo Se Abrió Hoy Como Dios Aceptó La ofrenda De Jesús El cielo Está abierto Para nosotros Para que el Espíritu De Dios Venga Sobre nuestras vidas Aplausos Dios Dios Ya no necesita De nada más Ya aceptó La ofrenda Nada Nada impedirá Que tú Vayas Al cielo Porque Él Ya la Aceptó No tienes Que hacer Cosas Locas Consumado Es La obra Fue terminada Los hijos Han sido Redimidos Y han sido Justificados Venid Subamos Al trono Del Dios Porque la obra Ha sido Consumada La entendió Por eso Me gusta Enfatizar Tanto Lo que dice Jesús Después Que fue Bautizado Después Que fue Bautizado Subió Del agua Vuelve y insiste Subió Del agua Y los cielos Se Abrieron Y Dios Lo confirmó Dijo Esa obra La acepto Lea Otro Pensamiento Dios Ha quedado Tan satisfecho Dígalo así Como con estilo Dios Ha quedado Tan satisfecho Con la obra Redentora De Cristo Que lo confirmó Con su potente Voz Desde los cielos Que dijo Mateo 3 17 Y una voz Y una voz Desde los cielos Que decía Este Es mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia En quien Tengo que En quien Tengo que Complacencia Estoy Satisfecho Pues déjeme Decirle una Cosa Iglesia Dios Hoy En el cielo Te mira A ti Y te mira A ti Y a ti Que estás Atrás Y me mira A mí Y dice Ustedes Que creyeron En mi hijo En la obra Redentora Que hizo En la cruz Hoy yo El creador Les doy La potestad Les doy El derecho Y les doy La autoridad Que de ahora En adelante Ustedes No sean Solo criaturas Sino que De hoy En adelante Sean Hijos Del Dios Altísimo Pastor Pastor Más Facebook Igual A bendición Para el alma Encuentra Nuestro Pastor En www.facebook.com Slash Nuestro Pastor Presidente Maduro Gracias.